Retomamos un tema del 2021 y es que distintas personas con discapacidad nos habían acercado a la radio un malestar muy, muy urgente, que tenía que ver con la falta de boletos justamente para los pasajeros y pasajeras con discapacidad que antes se los daban de manera gratuita y se los habían justamente dejado de otorgar. A fin del año pasado todavía no había respuestas a nivel institucional sobre este tema, no se había podido gestionar lo legalmente acordado con la empresa La Golondrina, la empresa de transporte del Bolsón y tenemos novedades al respecto con Cecilia Helling, a quien ya le agradecemos este contacto con Ventana Andina. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por comunicarte, así podemos también contar a la comunidad los resultados de tanto trabajo, tanta gestión y tanta lucha. Seguro que sí, claro, porque para las malas, lamentablemente, para las malas noticias, habíamos estado hablando durante el final del 2021, Ceci, y en este caso, claro, no fue de milagro, fue gestiones mediante, pudieron lograr un acuerdo, ¿de qué se trató? Bueno, para hacer un prólogo breve sobre el tema, en el mes de noviembre, la empresa Las Golondrinas decidió que las personas con discapacidad debían abonar su pasaje, limitando el cupo de pasajes gratuitos a dos personas nada más por colectivo. Y el resto tenía que pagar. Hay un decreto nacional, provincial, municipal, donde explica sobre la gratuidad en el transporte público de asientos para las personas con condición de discapacidad. Cuando hablamos de gratuidad, en realidad, no es tan gratuito, es gratuito para la persona, pero el Estado subsidia a las empresas por esta acción. Claro, no es que las empresas le pagaban el pasaje a esas personas, sino el Estado. Aclaro esto para que se entienda, primero, que la gratuidad es para la persona, para el usuario, pero las empresas de transporte reciben un subsidio por ese transporte gratuito. Y la gratuidad del transporte de las personas con discapacidad es un derecho inalienable que tiene que ver con los derechos humanos y tiene que ver con una convención internacional sobre los derechos humanos y los derechos de las personas con discapacidad que, por supuesto, promulga y promueve la equiparación de oportunidades. Es una población sistemáticamente vulnerada, no vulnerable, sino vulnerada, y es necesario brindar la mayor cantidad de oportunidades para que puedan tener una vida plena y hacer de su cotidianidad tener los recursos necesarios para ello. Por eso, esta propuesta, esta acción de la gratuidad de los pasajes, tiene que ver justamente para que las personas se puedan trasladar, sea a una cuestión médica, sea a una cuestión social, laboral, deportiva, educativa, sin inconvenientes. Ese es el prólogo que es necesario hacer para que se entienda dónde viene la complejidad de lo que sucedió. En el mes de noviembre, el transporte de las golondrinas decide, en forma, por supuesto, arbitraria e inconstitucional, limitar ese cupo a dos personas por viaje. Y las otras tenían que pagar o esperar el otro colectivo. Tomándose de un decreto nacional, que acá no se puede usar, porque en Bolsón hay solo dos empresas de transporte, eso por un lado, con lo cual estamos limitados también a otros medios de transporte. Y segundo, porque la ordenanza que rige a la empresa de las golondrinas es una ordenanza municipal. Y en la ordenanza municipal que la empresa de las golondrinas tiene, con el gobierno municipal, han firmado el llevar en forma gratuita a las personas con discapacidad. Con lo cual, estaba todo muy mal encarado, creo que muy mal asesorado. Y bueno, ahí empezamos nosotros primero en un diálogo particular, hablando con Pascual, que es el dueño de la empresa, para que entendiera que estaba haciendo las cosas mal. Después fuimos a hablar con el Consejo Deliberante, quienes son los que otorgan las concesiones. Después hablamos con el gobierno municipal. Y llegó diciembre, llegaron las fiestas. Y bueno, como todo, se dilata y se frena. Pedimos en Casa de la Justicia, por favor, una intervención inmediata, porque evidentemente no podíamos nosotros solos hacer esto. Con AFIDA, como es una asociación civil, y en nombre de todo el colectivo de personas con discapacidad del bolsón, hicimos un recurso de amparo, sumando además firmas de usuarios particulares, denunciando. Bueno, y quedó ahí por esto de las ferias judiciales. Y hoy, 3 de febrero, ayer 3 de febrero, teníamos una reunión interinstitucional, en la que estuvieron presentes el abogado de la empresa Las Golondrinas, la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, el presidente del Consejo Deliberante del Bolsón, referentes de Salud Mental del Hospital, porque también son usuarios que tienen el certificado de pase gratis. Nosotras como representantes y referentes del Consejo Local para las Personas con Discapacidad, creo que no me olvido de nadie, y la asesora legal de la municipalidad. Y bueno, y en forma inmediata, en esa reunión, que se hizo en el juzgado de paz, el abogado de la empresa Las Golondrinas, explica que revierten la decisión y otorgan en forma gratuita, a partir de hoy, porque estaba el amparo que estaba en juego, el pase libre y gratuito para todas las personas con discapacidad. Para todas las personas, para todos los tramos, Ceci, es decir, queda desestimadísimo ese cupo con el que habían, bueno, pateado la pelota, digamos, el año pasado, por lo cual fue también toda la movilización. Siempre con la presentación, por supuesto, del pase. Bien, perfecto. Eso es importante mencionarlo porque... Creo que se volvió a cortar. No sé qué está pasando ahí con la señal del teléfono, ¿no? No es WhatsApp. ¿Qué? Que sé si se cortó, vamos a ver si se puede mejorar ahí de alguna manera, pero está dicha la buena noticia, ahora por ahí quedaría por... Ahí sí. Sí, nos escuchamos de nuevo. Sí, hay como un ruido, había como un ruidito ahí que no sé de dónde. Vaya, uno sabe. No, lo que explico es que las personas con discapacidad que tienen, que tienen su certificado, tienen abajo, pero qué lado, un pase libre. Sí. Entonces, tienen que presentar eso, como hacen siempre las personas cuando viajan. Perfecto. Y no tienen, como también lo explicamos, no hay por qué explicar ni a dónde voy, ni qué hago, ni tampoco inhabilita. Solo se reservan, por una cuestión lógica prioritaria, los primeros asientos, como siempre, para las personas con movilidad reducida o con discapacidad visual, por ejemplo, para que tengan el acceso más inmediato. Pero después pueden subir todas las personas que quieran al transporte público. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso es una noticia que tiene que ver con que se ha hecho justicia sobre el colectivo de personas con discapacidad y sobre el derecho humano a la accesibilidad, sobre todo. Seguro que sí. Felicitaciones por todo el trabajo realizado en plena temporada, aún así, para garantizar ese acceso. Para recordar, Ceci, si hay quien necesite tramitar justamente el carnet, el taloncito tal cual decías, ¿podemos hacerlo ahora? ¿podemos dar los detalles de eso? Sí. Hay una junta que se llama junta evaluadora, está conformada por un médico, psicólogo, trabajador social, más el informe de las instituciones, si la persona forma parte de una institución. Esa junta evaluadora es quien hace el dictamen sobre la condición de discapacidad de la persona y se otorga un PUT que se llama Certificado Único de Discapacidad. Y eso se está tramitando, creo que son los lunes y los miércoles, que hay atención al público. Después, si quieren, se los paso bien para que lo difundan. Dale. O en la página que nosotros tenemos del Consejo Local. Del Consejo Local de las Personas con Discapacidad. Recupera un poquito por la señal que se llama. Sobre Rivadavia. Sí, es sobre Rivadavia, o sea, donde está, digo, el nombre del mercado. Sí. Maradona, de la Sarmiento, una cuadra para abajo. Ahí en esa esquina está ahora funcionando la junta evaluadora del Consejo Provincial. Claro. Perfecto. Ahí pueden ir e iniciar sus trámites o renovar su certificado de discapacidad. Bueno. Bárbaro, Ceci, si hay alguna otra novedad, obviamente estamos aquí a disposición por cualquier evento de este 2022 que ojalá les encuentre más tranquilos, ¿no? En este sentido. Con mayores derechos y no lo contrario en manos de algunas empresas. Sí, me parece importante decir esto, que lo charlamos ayer en la reunión con los abogados y con los referentes de las instituciones. Nosotros siempre estamos, digamos, activamos todo el tiempo para que los derechos se reconozcan y se ejecuten sobre todo. Pero me parece que esta situación sienta también precedente para que cuando haya un acto de injusticia sobre cualquier persona o sobre un grupo humano, las instituciones o las personas referentes accionemos en forma inmediata. Seguramente. Que han sufrido y vivenciado las personas con discapacidad. En el verano, de siestas, de lo que fuera, por una cuestión médica, por una cuestión recreativa, por lo que fuere, es inadmisible. Porque si a cualquiera de nosotros nos impiden subir a un colectivo por cortación de cara, porque usas corbata, porque tenés bigote o por lo que fuera, uno accionaría inmediatamente, hasta con violencia, por lo injusto. Entonces, hay que poder ponerse, tener empatía sobre un otro y cuando hay una situación de injusticia, sobre todo sobre un colectivo que es sistemáticamente vulnerado, por favor, accionemos para que se revierta y el mundo sea realmente un mundo donde podamos habitar todos en igualdad de condiciones. Absolutamente, que sí, suscribimos, Cecilia, a esas palabras y a todas las acciones que acompañen, claro, a todas las comunidades, ¿no? Te agradecemos estos minutos en Ventana Andina y retomamos el contacto en breve. Listo, bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego, hasta la próxima. Escuchábamos a Cecilia Helling, coordinadora general de la Asociación Civil de Actividad Física y Deportes Adaptados, que es AFIDA en base a las gestiones y novedades respecto a la gratuidad de los pasajes para las personas con discapacidad que habían sido vulnerados el año pasado por la empresa de transporte de corta distancia aquí en la comarca y finalmente fueron restituidos esos pasajes para garantizar la accesibilidad y el libre desplazamiento de todas las personas de este colectivo.